Sinónimos y Antónimos Para recordar lo que significa cada uno de estos elementos Cuando hablamos de sinónimos nos referimos a aquellas palabras que se escriben diferente pero que tienen igual significado Por ejemplo, si yo quiero sustituir la palabra lindo por otra, puedo colocar hermoso Si yo quiero sustituir en una oración o en un texto la palabra casa Puedo sustituirla o cambiarla por hogar Podemos observar que tienen el mismo significado pero a la hora de escribirlas se hace de manera diferente Muy bien, con respecto a los Antónimos nos dicen que son aquellas palabras que tienen un significado opuesto ¿Cómo bien lo explica aquí? Significado opuesto Es decir, lo contrario Por ejemplo, el opuesto de la palabra gordo sería flaco Si yo quiero escribir la palabra opuesta a alto Sería bajo Muy bien mis niños, espero que con esta breve explicación puedas desarrollar las actividades que están en la página Recuerda siempre enviar las evidencias Nos vemos en una próxima oportunidad Espero que te encuentres bien